Bueno, lo que vamos a hacer son dos canchas simultáneas y vamos a arrancar con las categorías y los chicos más grandes de 2001 a 2004, vamos a ser en cancha 1 y en cancha 2, ahí lógicamente vamos a ver esas edades. ¿En busca de qué vienen? No, antes que nada es una zona ávida de jugadores y hace bastante que teníamos la deuda pendiente de venir acá por la zona y bueno, hablamos con Carlitos Lager y con la gente de Argentino que como te decía anteriormente somos siempre muy bien recibidos acá para toda la logística y venimos primeramente a ver cómo están los chicos acá de la zona y después lo otro es una cuestión ya de tiempo. ¿Generalmente recorren distintos puntos del país en busca de observar chicos o cómo es el funcionamiento un poco de ustedes? Sí, somos los que salimos por el interior del país, ayer estuvimos en la Liga San Martín, vamos a estar en la Liga Interprovincial mañana, así que son los que generalmente andamos por el interior. ¿Por qué estas categorías en particular? ¿Son un amplio aspecto de categorías? Vemos desde 2001 que para algunos clubes pueden ser grandes, nosotros no somos quienes y también abrimos el abanico porque ha habido casos de chicos que se han incorporado en cuarta edición y pueden jugar tranquilamente en el fútbol profesional y si no, no quitar la posibilidad de visoría si estamos acá y estamos para ver jugadores, disfrutamos lo que hacemos, así que la postura abierta para ver chicos de 2001 hasta 2009, 2010. No podemos negar que cada vez que llega algún club grande la ilusión de los chicos es inmensa, ¿no? Sí, eso siempre somos muy cautos también con los chicos y más que nada con el entorno, lo que hacemos nosotros, venimos un rato, hacemos una observación y tampoco no somos quienes para evaluar ni determinar el futuro de un chico, sí tomamos como parámetro lo que puede hacer talleres de Córdoba, pero no somos quienes para ver si el chico puede ser profesional o no va a ser profesional, ni jugar con las ilusiones de nadie. Siempre generamos, no una expectativa mayor por una cuestión de que esto, tal vez las expectativas se las generen los mismos familiares que nosotros mismos. Si gusta algún chico, si gustan sus condiciones y demás, ¿cómo continúa un poco el proceso? No, la idea es que si guste algún chico, nosotros cuando vamos a Córdoba nos sentamos a evaluar diferentes lugares donde estuvimos y en base a eso los insertamos con la categoría, ya es una fecha a designar que puede ser septiembre. Bueno, que sea una buena jornada aquí en San Carlos. Bueno, te agradezco como siempre a la gente de acá del club que siempre nos ha tratado de maravilla y bueno, nunca hay que dejar de ser agradecido con la gente que se maneja tan bien con los clubes de AFA.